El día de la fecha juraron 61 aspirantes, la lealtad a la bandera, en compañía de la familia, amistades, empleados policiales, miembros de la plana mayor y, bueno, invitados especiales. Así que un orgullo muy grande que los aspirantes puedan hacer este proceso y el día de la fecha, digamos, dando el juramento a la lealtad a la bandera. Una fecha importante para cada uno de ellos. Usted como instructor, me imagino que ha dado un mensaje también a estos nuevos policías. Así es. Ellos, digamos, durante todo el año se están capacitando en distintas materias, en distintos aspectos formativos y, bueno, desde la dirección y el cuerpo de instructores los incentivamos a seguir capacitándose y, bueno, a forjar este amor a la patria y a la bandera. 61 aspirantes. ¿Cuántos de ellos son mujeres? ¿Cuántos hombres? Y tenemos un plantel de 41 mujeres y 20 verones aproximadamente. Son dos cursos con diferente orientación. Son orientación penitenciario, por un lado, y por otro lado tenemos orientación a seguridad pública, que es, digamos, el policía de calle. Cada uno con su diseño curricular y distinto. Y, bueno, la duración del curso son durante todo el año, hasta el mes de diciembre. Es decir, que le restan algunos meses para ya egresar. ¿Sería la primera camada de policías penitenciarios en Chubut? Sí, por lo menos como ahorro de Davia sería la primera promoción de policía penitenciario. Y sí, a ambos cursos le queda durante todo el año, digamos, bastantes meses por delante para capacitarse.